Bueno, mi nombre es Guillermo Esteban, la gente me conoce más como Grillex, soy de Madrid y me dedico pues a evangelizar a los jóvenes a través de mi pasión que es el rap. Bueno, de empezar a rapear nació a través de una enfermedad de un hermano mío, le detectaron lupus editematoso, que bueno, es una enfermedad del sistema inmunológico, que se vuelve loca en las defensas, entonces atacan al propio organismo. Cuando se lo detectaron, vieron que era demasiado tarde y nos dijeron a la familia que iba a fallecer. Claro, nació en mí una frustración muy potente, que nada me saciaba ni me liberaba de esa tensión que tenía. Hasta que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no escribes un rap tú que escuchas ese tipo de música para tu hermano? Y dije, ah, pues qué buena idea, voy a ponerme a ello. Lo que me di cuenta es que cuando terminé esa canción de rap, que iba diseñada solo para mi hermano, de superación, de autoestima, esa presión se iba disminuyendo. Sacamos esa canción, tuvo mucha repercusión, muchas personas nos empezaron a seguir, y yo dije, guau, primera canción ha tenido como un éxito en plan así impactante, por lo tanto voy a sacar una segunda canción que ya va a ser un poco más terminología malote. Enfocado al menosprecio, al odio, a las frustraciones que sentía por dentro. Las heridas que tenía, sobre todo, eran temas de vacío, o sea, yo no me sentía para nada correspondido con este mundo, o sea, yo lo veía y decía, ¿y qué pinto aquí? Si es que no pinto absolutamente nada, y nada me llena. Luego también los vacíos, bueno, y las heridas de los estudios, he pasado por nueve coles, entonces, colegio que iba, colegio que ni me sentía identificado, ni se sentían identificados conmigo. Entonces eso genera mucha frustración. Temas de amistades rotas, amores rotos, vas generando muchas heridas dentro de tu alma que al final te empiezas a desangrar, ¿no? Y te cansas. Y dices, jo, es que ya no puedo más, es que no sé para qué estoy aquí. Muchas personas dicen, no, es que los jóvenes estéis perdidos. No, 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 estamos desorientados. La perdición es cuando ya no hay vuelta atrás. Y estar desorientado es cuando dices, jo, no sé por dónde caminar. Y la juventud es verdad, estamos desorientados, porque al final tenemos tanto bombardeo de tantas cosas que, ¿cuál es la realidad? Porque es que al final me venden cada cosa como si fuera real. Y luego vas probando, pues ciertas cosas, pues sexo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, que te das cuenta que en vez de crear en ti como una identidad de personalidad fuerte, de sentirte en paz contigo mismo, te das cuenta que poco a poco se va fracturando tu alma, se va fracturando tu corazón. Mi madre se estaba preocupando bastante por mí, porque decía, jo, a este chico le pasa algo. Yo, pues me empecé a envenenar, ¿no?, mucho con el tema del éxito, con el rap y estas cosillas. Y mi madre me dijo, oye, yo quiero pasar tiempo contigo, porque no pasas nada de tiempo con la familia, quiero que te vengas a pasar un tiempo, pues en misa, conmigo, así, abrazado. Si le dije que no, que yo no quería pisar en la iglesia, además yo como que, ya la iglesia me resultaba como bastante incómodo, ¿no? Pero al final las madres tienen ese poder, no sé, de convencer a las personas y al final accedí a ir con ella. Y cuando fui a la iglesia me encontré con una chica que solo con ver sus ojos, su sonrisa, su cara, dije, ¡buah! Esta chica es guapísima. Y me empezó a hablar de una escena salfa. Bueno, pues yo accedí a ir a esas cenas alfa y ahí fue cuando realmente, por primera vez, tuve un pequeño encontronazo con el señor. Bueno, las cenas alfa son unas cenas que se cena gratis, es un puntazo eso, y se dialoga sobre Dios, si existe, si no existe. Hay personas que creen, que están en dudas y que no creen. Entonces, con mucha flexibilidad y con mucho respeto, cada uno puede decir cualquier cosa, aunque sea una burrada. No hay nada que haya fricción. Entonces, mola mucho, sobre todo para personas que, pues, tienen dudas o su fe se nota que está un poco mermada o directamente no creen. En estas cenas me encontré con personas que servían gratuitamente, con una sonrisa en la boca constantemente. Y a mí eso me chocaba mucho, porque yo venía de un ambiente como bastante oscuro, opaco, nadie sonreía. Y si sonreía era porque te iban a apuñalar por la espalda de una forma u otra, ¿no? Y, claro, preguntando, vi que lo que hacía felices a esas personas era el servir. Entonces, ese fue ¡pum! Otro tortazo, ¿no? Del Señor, ¡jo! Servir a los demás. Y así hasta llegar a unas convivencias, donde el Espíritu Santo ¡pum! A golpe de fuego, entró en el alma y me rompió todos los esquemas que tenía. Todos. A partir de ese momento empiezo a saborear un amor, una ternura, una comprensión, una misericordia de otro mundo. O sea, me siento como en paz, como vivo, por fin, o sea, como algo que me llena de luz. Y luego mucho miedo, porque como yo seguía con el tema del rap, tenía que seguir mi rap malote, tenía miedo, porque todo lo que había construido se iba a derrumbar. Si yo seguía al Señor, tenía que empezar a cambiar mi vida pasada. Yo no sabía qué hacer. Entonces una amiga mía me dijo, bueno, Guille, tú que se te da guay la escritura, porque no haces una carta para el Señor. Vacías todo lo que tienes por dentro y en tu mente ordenas todo lo que te ha pasado en estas convivencias. Y empecé a hacer la carta y cuando la terminé me di cuenta que tenía la métrica exacta de una canción de rap. Entonces dije, guau, tiene la métrica exacta, voy a ir al estudio de grabación y lo voy a grabar. Me he dado cuenta que constantemente nos quejamos, alimentamos nuestras almas con el daño, somos muy propensos a cerrarnos con los años. Yo aprendo de la gente que habla sin tapujos, tú crees en los hombres, yo creo en Jesús. Tú hablas de ese karma, yo hablo de su cruz. Y cuando fui al estudio de grabación, uno de los productores, por aquel entonces que me llevaba, lo vio y dijo, ah, mira, ah, hablas de Dios, tío, oh, hablas de tus heridas. Uh, nah, ni de coña, esto no puedes sacarlo. Tío, ¿tú hablando de Dios? ¿Tú hablando de tus heridas? No, no, tío, tú eres guirilex, tú tienes que ser fuerte, tío, nadie puede ver tus debilidades. Y al final, pues hablándolo, ¿no? Que fue una lucha bastante intensa, accedió. La libertad sé que está dentro de mí. Salmo 28, tú eres mi fuerza y mi escudo aquí. Salmo 26, mi pie se mantiene en camino. Brindo por aquellos que luchan conmigo. Yo tenía muchísimo miedo cuando se sacó esta canción porque yo dije, es que es verdad, todo lo que he construido se va a destrozar. Y mogollón de personas me van a juzgar y me van a decir, oh, el ropero cristiano. Y vivir con esa etiqueta, pues no es fácil, ¿no? Porque al final, pues, ¿quién está preparado para que todo el mundo le mire con el dedo, y dije, pues no, es que no quiero sacarla, ese miedo. Y recuerdo que cogí el teléfono y dije, le voy a llamar al productor y le voy a decir, oye, lo quitamos, no merece la pena. Pero algo dentro de mí sentía como, jo, tanto tiempo vacío, tanto tiempo roto, y ahora que no te sientes así, ¿de verdad te vas a echar para atrás? Y dije, no. Colgé el teléfono y dije, hacia adelante. La fe se encuentra cuando buscas encontrarla, pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas. Cuando se sacó esa canción, hubo una persona que me dijo, gracias a esta canción que acabas de sacar, no me he llegado a suicidar. Claro, para mí fue una bomba tan potente que dije, ¿qué hago siendo yo el protagonista del rap cuando tiene que ser Dios? Cuando me tengo que dejar llevar. Totalmente por él. Yo creo en el amor porque el amor es mi terapia, la oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan, pero tú nunca me fallas y me buscas con locura, lo grandioso de esta vida es que tú diste de la tuya. Transmitir las cosas que transmitía, vale, genial, pero ¿a quién le llega? ¿a quién le llena? Ahora bien, quiero que las personas poco a poco se restauren, quiero poco a poco apostar también por los jóvenes, por los padres, por las personas mayores a través de este género musical. Pues ya está, tengo que apostar y dejarme llevar por él. Y ahora lo que intentamos hacer es transmitir los mensajes que transmitía a Cristo, que son universales, ¿no? La paz, el amor, la comprensión y sobre todo ahora enfocado a la gente que está fuera de la iglesia. O sea, hemos hecho el primer disco, que está muy guay, que es pues rollo más para la gente cristiana y tal, pero es que no, la gente cristiana ya está muy bien acompañada. Tiene catequistas, tiene sacerdotes, tiene gente de alrededor, pero ¿y la gente fuera qué? ¿Quién está con ellos? Los raperos con los que yo me llevo, ¿quién están con ellos? Entonces, tengo que salir al encuentro. Cristo iba a todos los lugares, o sea, no paraba, no paraba y se juntaba con todo tipo de personas y yo creo que tenemos que seguir el mismo ejemplo. Ir a los lugares donde la gente está más rota, más destrozada, pero tanto a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel físico, ¿no? Y si somos portadores de luz, tenemos que ir a donde está la oscuridad y no tener ese miedo. O sea, faltan valientes que digan, ¡buah! Apuesto por el reino de Dios. Donde las personas no van, yo quiero ir. O sea, si fuéramos conscientes de la necesidad que hay de Cristo, la gente diría, ¡jo! ¿Qué estoy haciendo aquí parado, perdiendo mi tiempo, cuando en verdad hay tantas personas que necesitan de su palabra, que sepan lo que Dios les quiere? Porque el Espíritu Santo está diciendo, ¡jo! ¿Es que quiero conectar con la sociedad del siglo XXI? ¡Abriros, abriros, abriros a mis inspiraciones! El Espíritu Santo poco a poco está rompiendo barreras para que nosotros podamos adaptarnos también a los tiempos que corren, pero sin perder la identidad del comienzo, que es Cristo. Que eso es muy importante, pero sí cambiar el lenguaje y ciertas cosas para poder transmitir a Cristo a los demás. Si te ha gustado este capítulo de Contagiosos, no dudes en compartirlo con todas las personas que conozcas. Producimos esta serie gracias a las donaciones de nuestros espectadores. Ayúdanos a producir más capítulos y provoquemos juntos un gran contagio de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!